Queremos que conozcan la historia de un pintor en aerosol que también trabaja y se la rebusca en las calles. David Zapata es un joven bogotano que a partir del arte ha logrado viajar por el país mostrando su talento, la pintura. Realmente el arte es de sentir, ¿no? O sea, alguien puede pintar algo, sí, pero eso puede ser una manualidad muy bien lograda, pero el arte es de sentir, que tú expreses lo que estás sintiendo en cada trazo, en cada lo que hagas. La calle es el escenario en el que comparte su arte, donde las personas se acercan con admiración y curiosidad a ver lo ágil que es recreando una obra. Manejo una técnica llamada aerosolgrafía, la elaboro sobre papel fotográfico y pues el ideal es coger unos aerosoles, algo de tintilla y elaborar una obra de arte en el menor tiempo posible. Dentro de seis, siete minutos pinto yo un cuadro. Su talento fue heredado. Desde muy niño acompañaba a su padre a pintar en las plazas, parques, las calles de las distintas ciudades que lo recibían para realizar su espectáculo lleno de colores. Yo tengo algo muy bonito que lo saqué a mi papá, que fue la firma que nosotros firmamos con las iniciales de Gloria a Dios, ¿sí? Que es G, A y D, ¿sí? Siempre nosotros todo lo que hacemos lo glorificamos a él porque pues de él es donde nosotros recibimos los dones, la inteligencia, la habilidad. Su mayor reto elaborando arte callejero ha sido perder la timidez de hablarle al público. Desde los 15 años, cuando decidió salir de su casa, batalló con este miedo. Ahora se siente preparado para hablarle a las personas que se reúnen a su alrededor para ver su show. A mí me gusta despelucarme con los colores. Realmente sea paisajismo, sea algo galáctico. Hay unos que yo manejo de Dragon Ball Z que me gustan mucho por lo que son de colores, ¿sí? Entonces son muy llamativos también. Todos los días David sale con sus aerosoles y sus cuadros a ganarse la vida. No tiene un lugar fijo de trabajo ya que le gusta recorrer Bogotá y sus alrededores. Uno de los mayores deseos que tiene este amante por las manualidades es llegar a influenciar con su arte a muchos jóvenes.